Él es mi amigo el borrego Y no le he visto desde hace 6 meses Él toma un vuelo de Colombia a México para verme ¡Hola! ¡Ay! O sea, ¿qué pasó aquí? Este hombre se estiró Hace 6 meses cuando le regalé a Susana, no estaba así Y ahora creció más Porque soy la más bajita de mis amigos Y en resumida, la razón de su increíble visita fue para molestarme Y miren lo que me dice aquí Mira, te compré un globo para que no te pierdas Y lo peor de todo esto es que utilicé el bendito globo Me veías caminando con ese globo a todas partes ¡Oh! Eres como una de mis gallinas Y todo el rato se la pasó molestándome Mira, muy fácil ¡Es muy fácil! Como que hasta un cactus se burla de mí Y se la pasó molestándome, molestándome, molestándome y molestándome ¡Eres un niño! ¡Cállate! ¡Ya me harté! Pues lo saqué de mi casa ¡Ay! Suscríbanse si ustedes también son chiquitos como yo